Hoy vamos a preparar unas natillas caseras, la receta de mi madre, un postre o merienda para los niños delicioso, bueno y para los no tan niños porque en casa nos encanta. Es todo natural, no lleva nada de espesantes ni nada, ya veréis en el proceso que es todo súper fácil. Vamos a necesitar leche con un trocito de rama de canela, corteza de limón que se la vamos a poner ya también, huevos camperos, soletillas y azúcar. Vamos a empezar. Hay muchos trucos en esta receta, así que no os vayáis porque así os vais a enterar de todo. Lo primero va a ser poner el cazo con la leche a hervir al fuego, con la rama de canela, el trocito de canela y el limón. La leche ya está a punto de romper a hervir, ahora la vamos a retirar del fuego y la vamos a tapar con un plato, la vamos a dejar infusionar durante media hora. El siguiente paso va a ser batir los huevos. Para ello otro truco, poner siempre el huevo primero en un plato, o sea caso estuviera en malas condiciones que no os estropee toda la receta. Pondremos todos los huevos en un bol y batiremos. Batiremos con varillas los huevos. Y una cosa importante, no estamos preparando hoy una masa para bizcochos ni nada de eso. Simplemente queremos que la yema se mezcle con la clara, así que no batiremos para obtener una masa espumosa. Simplemente para que se una clara el huevo, un poquito. Así de poquito. Siguiente paso de estas natillas con un montón de trucos. Volvemos a poner la leche al fuego. De momento no le vamos a retirar ni el limón ni la canela porque vamos a seguir dándole sabor y aroma. Y vamos a añadir el azúcar. Removemos bien. Vamos a comprobar que el azúcar, después de remover, está totalmente disuelta. Que en este caso ya lo está. Pues bien. Vamos a esperar que caliente otra vez. Mientras que la leche se calienta de nuevo, vamos a ir preparando las copas donde vamos a servir. Y iremos cogiendo un trocito de soletilla para cada recipiente y la pondremos. La leche ya está muy caliente, está a punto de romper a hervir. Ahora sí que vamos a retirar la rama de canela y la corteza de limón. Otro de los trucos, porque antes de echar los huevos es importante que ya no haya ningún obstáculo en el líquido de la leche. Y ahora vamos a bajar el fuego, yo lo tenía en mi litro al 8, vamos a bajarlo al 5. Vamos a empezar a remover. Este es un punto muy importante de la receta y es el truco para que no se nos corten las natillas. La leche no puede hervir, de ninguna manera. Si hierve la leche se nos van a cortar. De todas maneras hay un truco también para arriesgarlo, así que tampoco nos vamos a preocupar, pero vamos a intentar hacerlo bien. Sin parar de mover, vamos a ir despacito añadiendo el huevo batido. Y vamos a mover así hasta que veamos que empieza a espesar. Bien, las he tenido al fuego durante unos 7-8 minutos, pues así, sin parar de semi-batir. Y al primer intento de brote de hervor que ha hecho, las he retirado. Ahora las vamos a dejar un momentito y enseguida seguimos con ellas. Esta parte es opcional, pero para mi gusto quedan mucho más finas. Lo que vamos a hacer ahora es colarlas. Vamos a ir rellenando los recipientes que hemos preparado. Si se os cortaran es muy sencillo arreglarlo. Cogeis la batidora de brazo y batís todo bien durante un minuto. Y se queda todo con una textura otra vez estupenda. Ahora viene un pequeño dilema. Podemos añadirle canela, ¿vale? Es opcional. Podemos añadirle un poquito de canela en polvo por encima. Pero yo os recomiendo que no le pongáis a todas. Cada uno se ponga a su gusto. En casa no os gustan mucho con soletillas. Pero podéis utilizar en realidad cualquier pieza de bollería que tengáis en casa. Madalena, galletas, lo que os guste. Espero que os haya gustado la receta, que os animéis a prepararla en casa. Y bueno, pues que le deis a me gusta, que os suscribáis a mi canal. Gracias. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!